ahaaaaaaaaaaaaaaaa 2 ¡Fuera de m****y! ¡caminooo! ¡Loh no! ¡Danger, danger! It was at this moment that he knew T abras y dps ¡Corre, corre,強e, Nicolas! ¡NICOLAS!! ¡NICOLAS! Salvate, Nicolasa ¡�네 dant siete segundas! ¡NICOLAS! ¡NICOLAS! ¡Aiódame, Nicolás! ¡NICOLAS! ¡NATOS, Nuatedos! Oye, pero qué buen clipazo Gracias, Nicolás Hiciste un parote Casi me morí Y sí me morí, pero no me morí Bebé, estoy vivo F, F en el chat 250 pesos Yo quería morir Ay, bueno, ya me voy Eso fue Hermoso